El río soñó una noche de verano que por fin había alcanzado la dicha de ser feliz Que por fin había logrado lo que tanto había anhelado de tener entre sus causas la luna hermosa y sutil El río soñó una noche de verano que por fin había alcanzado la dicha de ser feliz Que por fin había logrado lo que tanto había anhelado de tener entre sus causas la luna hermosa y sutil Sintió el contacto de un beso en el cristal de su lecho que de emoción se agitó Tenía y que en sus aguas por la sola aficionaba a ser hembra la enseñó Pero que pena tan grande si llena cuando va el cauce cuando el sol ha despertó Y hoy en día la realidad tú eres la hermosa luna y el río del sueño soy yo Y hoy en día la realidad tú eres la hermosa luna y el río del sueño El río soñó esa noche de verano que a nada causaba daño Si de su causa gentil agua dulce desbordaba al vergel se corregaba Flores tendrían los caminos mucha fragancia Al cargante al cargante y al cargantia de calmin En sueños titién el orgullo de haber descubierto un mundo que el mismo astro ignoró Si de su causa gentil agua dulce desbordaba al vergel se corregaba De allí brotaron las olas, las espumas juguetonas que el viento inquieto rompió Solo la arena del fondo le entregaba prudencia en las cosas del amor Y hoy en día la realidad, tú fuiste la hermosa luma y el río del sueño fui yo Gracias por ver el video